Sábado 4, domingo 5 de diciembre Central presenta Fiesta 24 horas, carruajes con caballos, tortilla de patatas gigante, nuez tortilléis y muchas sorpresas. 24 horas seguidas de fiesta. 25 horas seguidas de fiesta. 25 horas seguidas de fiesta. 25 horas seguidas de fiesta. 26 horas seguidas de fiesta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Bye. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!